Buenas tardes, Merani. Mientras tanto, expertos en la abogacía aseguran que el antejuicio en contra del alcalde capitalino es una figura que se ha inventado para conocer el proceso antes de que la fiscalía reaccione sobre el caso. Esta figura del antejuicio para el alcalde, para los vicealcaldes y regidores es una figura que nace en la ley de municipalidades, en el artículo 28, numeral 2. Luego lo regula especialmente el código procesal penal en el artículo 422. ¿Y cuál es el camino legal? Una vez recibida la solicitud de antejuicio, el órgano jurisdiccional competente tiene tres días para resolver, luego le da tres días a los denunciados para que presenten un informe, luego de recibir este informe, tiene tres días nuevamente el tribunal para resolver si procede o no la figura de antejuicio, que es una especie de una mini inmunidad. Si se declara con lugar la figura de antejuicio, pues tendrá ya el Ministerio Público la potestad de presentar la acusación formal, es decir, el requerimiento fiscal y someterse al procedimiento ordinario de un juicio penal. En ese sentido, pues yo estoy seguro que con toda la prueba que ha presentado el Ministerio Público va a proceder la figura de antejuicio contra el alcalde capitalino y contra esta regidora y se va a tener que someter al proceso ordinario. Esa es la parte legal, pero la parte política es que hay una división interna dentro del Partido Nacional que de alguna manera le va a generar serias fracturas y es mentira que desde la oposición es que se han hecho estas campañas. ¿Y por qué? Porque el fiscal general quien lo tiene ahí es el Partido Nacional y una parte del Partido Liberal. La Corte Suprema de Justicia, quien la tiene ahí a esos magistrados es el Partido Nacional y el Partido Liberal. Entonces no obedece más que a peleas internas dentro del Partido Nacional y vea ahí el movimiento que se le llamaba Sin Cabeza, no se le termine poniendo una cabeza desde el Poder Ejecutivo y nuevamente veamos una reelección ilegal en el país.